Juramos amarnos, sí, y protegernos, sí, y respetarnos, sí. Yo quiero todo con él, todo con él, todo con él, todo con él. Todo empezó, o mejor dicho empezó a terminar, aquella tarde que me sorprendió. Su mirada escapando de mí, rehuyendo decir, titubeando que somos, que sientes por mí, que soy para ti, ¿qué vas a hacer? Vamos amarnos, sí, y no te tengo, sí, y respetarnos, sí. Yo quiero todo con él, todo con él, todo con él, todo con él. Estoy sin él, o mejor dicho empecé a estar sin él, salí con otro, no duermo con él. Le dirá lo que me dijo a mí, otra vez repetí, las promesas no olvidan, palabras al fin, que fui para ti, que lo hice bien. Juramos amarnos, sí, y mintió, y protegernos, sí, y respetarnos, sí, y no cumplió. No quiero nada con él, nada con él, nada con él, nada con él, nada con él. Amaneció, y alguien distinto a mi vida llegó, viví a la vuelta, salí con él, su mirada no escapa de mí, no me dice nada, no promete nada, pero creo que es sincero. Y otra vez quiero, y otra vez quiero, vamos amarnos, sí, y no te tengo, sí, y respetarnos, sí. Yo quiero todo con él, 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 sí, y respetarnos, sí, y respetarnos, sí. Yo quiero todo con él, todo con él.